La primera pregunta es, bueno, ¿qué consideramos un consumo problemático? Y fue el disparador con el que se inició hace seis encuentros atrás, a principios de año, este curso, ¿no? ¿Qué consideramos un consumo problemático? Porque la problemática de la sociedad hoy es tan compleja que los consumos muchas veces terminan siendo un acompañamiento a esa complejidad, pero no terminan siendo el centro de la complejidad. Entonces, digo, quizás hay que empezar a abordar otras instancias. En estas instancias lo que nosotros hacemos es, en este sexto encuentro, principalmente se denomina experiencias compartidas porque justamente estas 85 instituciones se encontraron acá, fortalecieron una red de cuidados en toda la ciudad y hoy hacen ese intercambio de experiencias que nos nutre, nos fortalece y también nos marca un camino, digamos, de cómo abordar, nosotros llevamos ya abordado 200 personas, lo que va del año, con este equipo, con acompañamientos que se continúan en el tiempo, no es que una persona ingresa al tratamiento y sale, sino que se lo acompaña en las diferentes instancias que va transitando esa persona y ese trabajo hoy está en un espacio edilicio que necesitaba una ampliación y, bueno, llega ahora como corolario, digamos, de este trabajo de cuatro años. Nosotros vemos un incremento con más que de los números cuantitativos de la complejidad de las situaciones, lo cual requiere intervenciones más, digamos, requiere interacciones más complejas, de mayor tiempo de abordaje, de mayor interdisciplina y de mayor vinculación. Acá lo que podemos encontrar en este tipo de cursos es personas que vienen, por ejemplo, desde el privado, una persona que es dueña de un gimnasio, que le interesa la problemática y que está abocado, que nosotros tratamos de relacionarlos con las otras personas que están acá, que son de instituciones públicos, privadas, y que desde ahí se pueden elaborar herramientas para el acompañamiento de alguna de esas personas, digo.